Hola amigos, esta es otra bota que estoy reparando le puse las suelas de goma, tenía que gastar las puntas se las tuve que reponer, se ven ahí lo cosí para que no tengan problemas este trabajo lo trajo la amiga que viene a reparar cosas al taller, es de una amiga de ella este es el otro par, estaba pelado ahí, le repuse el forro el forro de suela, estaban hasta las puntas pero hasta el tope, miren, le repuse las piezas falta solamente el pulido y el pintado y esto lo cosí por dentro de la suela se las muestro porque no tuve tiempo de grabar todo eso y ahora que estoy terminando esta bota hay que poner la plantilla, la plantilla está desintegrada y como la otra vez me preguntó mi amiga Gloria como se hacían las plantillas sin molde aquí lo voy a mostrar es lo mismo para todos los zapatos sea zapatillas, zapatos, lo que sea lo guiamos por el borde del cuero, miren del cuero a la suela vamos a guiarnos por el cuero marcamos todo el contorno todo el contorno entonces esto se va a llamar el título del video como hacer las plantillas como sacar el modelo de la plantilla eso es el agua aquí lo hacen lo más parecido posible con el lápiz es algo así cuando miramos la bota, el zapato, la zapatilla fíjense en la planta aquí sobresale, no es cierto? sobresale eso entonces tenemos que descontárselo a esta plantilla le descontamos lo que sale es más o menos eso descontamos todo lo que está para afuera para que podamos recortar en los zapatos y las zapatillas tienen que hacer lo mismo descontar después entonces puede ser una cartulina, algo más durito para que ustedes lo puedan probar adentro ahí tocan con las manitos y se va a sentir el material ando buscando la tijera aquí tenemos la tijera ya aceptamos lo que les dije y hay que ponerlo en el zapato estoy acostumbrado a usar el papel este papel delgado ustedes pueden hacer usar un papel más grueso para que no se les complique es mejor echar a perder un papel que una plantilla de cuero y que ahí le van dando la frumba a veces las plantillas salen buenas y uno le saca la medida con eso pero cuando no está la medida se hace así también me lo enseñó mi papá una pura vez me lo enseñó y de ahí nunca más se me olvidó podemos probar por fuera para tener una idea como va esta si medimos por fuera como que está más ancho ahí vean corregimos un poquito el tiro el fondo de adentro el fondo de adentro nomás hasta ahí nomás vamos a probar vamos a probar después uno tiene que tocar con los rellitos mirar y vamos a la parte de atrás hay que expandir la plantilla hacia adelante estoy mirando la plantilla está hasta el fondo miren se ve acá la tengo en el talón y en el medio se hace una guatita eso quiere decir que hay que sacarle un poquito de atrás sacamos un poquito de atrás volvemos a hacer lo mismo ahí ya puse la plantilla ya se ve mejor se ve mucho mejor ahí está adentro la plantilla se ve en el fondo se quedó casi justo casi justo lo que hicimos como lo enseñé así salió casi justo podemos corregir una gotita de esto la nada misma lo que faltó corta con la parte del lápiz pero nunca tanto corta con la parte del lápiz ya se mueve listo vamos a poner la plantilla de esta y marcamos vamos a pegar la plantilla para aprender como se pega también ya la mostré ya esto lo que no había mostrado como se saca el modelo marcamos y marcamos la otra amigos corte las plantillas miren este es el papel esta es la plantilla incluso puse la otra para ahorrar tiempo y probarla está bien ustedes hagan la primera prueba así y miren hacia adentro se ve parejo ahora como se pega esto vamos a ocupar pegamento amarillo como se pega esto miren ustedes hacen la primera prueba como van a poner la plantilla ya saben ya después aplican el pegamento se aplica así el pegamento y hacia adentro con una brocha hacia adentro ven quedó mojadito después buscamos la plantilla y la aplicamos hacia atrás ahí esto es bien importante lo que tienen que hacer ahora tomen con las manitas ahí la churrasquen atrás como quieran ahí tomen la plantilla eso necesitan que localizarlo acá atrás atrasito ahí donde ustedes medieron antes como quedaba ahí está derechito ven después con los deditos tienen la plantilla levantada acá y van deslizando hacia adelante como dentro está fresco esto se puede mover si es que es necesario si es que se le quedó chueco ustedes lo enderezan aquí aquí tienen que sentirnos porque está la bota está de lado no podemos ver van tirando con los deditos van moviéndolo apretando y estirando con los deditos y corriéndola para buscar la posición si esto está seco no lo van a poder mover entonces así mojadito como está y pasan la manito para todos lados pueden expandir también para que esto se se tira bien y está listo ahí está lista la plantilla pero si ustedes le echan a todo esto y a eso no la van a despegar se le va le va a quedar pegado en cualquier parte vamos a poner la otra acá tenemos el otro verifiquemos el papel no están iguales como se pega esto se le pica pegamento solamente a la bota esta bota por lo menos tiene cierre y cómo lo hacen con las botas que son botas tubos sin cierre alguien que me diga cómo se hace cómo se hace para poner la plantilla cuando le manden a cambiar plantilla a ver si a alguno se le ocurre algo yo hice una pregunta el otro día y me contestó solamente Gloria este video es para Gloria está dedicado para ella porque ella me preguntó cómo se hacen las plantillas sin moldes así se hace en Gloria después aplicamos acá atrás y esto se adhiere acá le di un mensaje también de otra persona que le gustan los crochet que yo hago que dice que donde él vive no los venden no creo que los vendan porque lo inventó mi papá y lo hacía él y lo hago yo nadie más pero lo más finito lo hago yo él inventó los otros yo después fui adelgazando haciendo lo más finito y eso es lo que les enseño a ustedes tienen que ver los videos no he podido hacer ninguno más no he podido hacer ninguno más pues tengo cortados los fioritos todo acá tengo los ganchitos los otros bueno tengo que estirarlos no es tan fácil se va a ir tiempo en eso hay que martillar pero también tengo que arreglar los zapatos así que lo que alcance nomás primero tengo que hacer los de cloche porque tengo que mandárselos tengo que mandárselos tengo que mandárselos los dedos nunca llegan a la punta así que ahí puede quedarse medio doblado si se ve bien ahí miren estaríamos listos con esto eso lo pegó la señora porque lo mandó para repararlo tapilla y media suela de goma ahí nos dice plantilla yo le puse la plantilla pero está considerado en el precio ella no lo sabe yo le cobré nomás y si después le digo que es plantilla me dice no, no quiero plantilla entonces tengo que rebajarle el precio le di un precio fijo a las dos botas que me mandó y ahí le coloco lo que necesita he escuchado a otros maestros que me dicen tengo que llamar a la señora para decirle esto no, no, espera que cobren un poquito más y le... y todo incluido ahí le hacen el arreglo bien y van a quedar todos contentos y felices mejor que se vayan bonitos los zapatos después vamos pintado todo eso le ponemos diario y queda bonito así como la bota que les mostré antes la del carrito que estaba descarrilado ahora la vamos a pulir, pintar y se la voy a mostrar ahí están y... 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 y...